Ahora dime que no quieres verme llorar Después de poner tu corazón como hogar El danzo de volar no es capaz El árbol sin tu puta inicial que va No me querías de verdad Miento a la mente consciente para odiarte más Poemas que arreglan problemas, rap Si me ahogo en palabras déjame en paz Ayer me ahogué en lágrimas y nadie dijo no Creo que tengo una puta enfermedad Necesito escribir si no me mata la ansiedad A alguien se lo tira más guapo Al doyaco machaco y nunca más se supo escupo En el grupo de tontos que van de real Ayer hablabas de tontos Tornay, mongol, no me representa Hoy me reta el que hizo temas a su novia Teniendo yo ya dos maquetas, que coño me cuentas Yo me hago una letra con las maletas Yo enseño heridas y tu tetas No compares tus metas con las mías Me entra una risa aquí con setas Me parto la caja Raperas de Twitter buscan personalidad en rebajas Soy del puto juego Algo peor que borregos es borregos en casa Me la sudo a tu fama Solo me importa lo que pase en mi casa Hoy voy a matar Hoy voy a matar, no se salva nadie Con tanto de hablar normal que os odie Hoy voy a matar, no se salva nadie Hoy voy a matar, no se salva nadie Voy a matar, no se salva nadie